Me vienen persiguiendo. Los pides se hace como dos calles. ¿Qué es lo que querrán? ¿Ya sabrán mi secreto? ¿Quién se los habrá dicho? ¿Quién? 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 ¿Mi padre? ¿Mi madre? ¿Mi novio? ¿Quién? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Sí? 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 ¿Qué fue eso? ¿Será un complot? ¿Será un...? No... No creo que... Han adivinado mi identidad secreta. No... 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 Espera... No... No... ¿No... No... Habla... ¡Toda... El obeso, el obeso viene por mí ¡Viene por mí! ¡No! Se escucha sus pasos Subiendo ¿Qué me va a hacer? ¿Será este mi fin? ¿Será el final de Mystic Cat? No, no puede ser, no ¡Tengo que liberarme! No puede ser, no hay nada filoso Tal vez con el cristal No, no puede ser, no puede ser ¡Vamos! Él lo besó por fin, me ha atrapado. Sobrina, ya vas a cenar. Sí, tío, ahorita vas a cenar, no te preocupes. Otra vez con tus juegos de que te gusta amarrarte, estás loca. Ay, pues si ya sabes que me gusta esto del bondage. Qué pena, me acaban de descubrir. Ojalá esto de mi identidad secreta no me haga terminar en un manicomio. ¡Que bajes a cenar! Sí, ya voy. Pero eso sí, mi stick cut volverá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!